¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, 29, vean, si le pongo uno a ese lo mata y me da automáticamente las cosas, vale, a veces se olvida las cosas y te matan y las pierdes, xd, un men perdió el faro y más, lol, un faro, imagínense perder un faro, vi que te daba tipo cofre, pero o sea, imagínense un faro, o sea, vean, este está genial, El cerdito, ahí va, este, a ver, pet, pet, pet info, ya es nivel 4, este, y cada que vas matando, cada que vas subiendo de nivel, te va dando más cosas, vean, a ver, ven, ahí acaba de subir y pone, tiene ahora 3.5 de daño, o sea, ya tiene más daño que antes, eso está genial, vean, aquí vamos a matar este, Y a este cerdo vamos, vale, a este lo matamos porque pon, eh, a ver, pet, eh, pet skill, eh, best lane food, el pet, eh, vale, fuego, ah, vale, creo que ya tiene fuego, a ver, creo que ya tiene fuego, a ver, eh, vamos a esperar a que salga, no, todavía no tiene, todavía no tiene fuego, este, Eh, oh, sí, 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 a ver, a ver, eh, creo, creo que ya tiene, uh, ya tiene fuego, vale, ya tiene fuego, ya tiene fuego, este, vale, eh, ya tiene fuego, eh, XD, eh, mira, ya tiene, ya tiene fuego, a ver, oh, genial, eh, ya va subiendo, va subiendo, va subiendo de nivel poco a poquito, Pero, eh, no sé qué nivel sea el máximo, vale, por aquí me, me regaló la espadita el compañero, eh, Apple Games, pero vean, o sea, después de, de, creo que, no, es que, vaya, el fuego como que, les da a veces, a veces no, pero está genial, eh, o sea, puedes ir matando, supongo que bajas también, o sea, puedes ir matando de todo, vean, acaba de darme otra habilidad, es nivel 6, tiene un inventario con 9 ranuras, uh, y tiene inventario con 9 ranuras, eh, A ver, vamos a ver, este, ¿cómo usas el inventario del, del pet? Eh, porque ahí me acaba de decir que tiene un, un inventario con 9 ranuras, entonces, eh, eso, eso quiere decir que, que puedo guardar cosas en el, en el pet, ¿no? Yo supongo, eh, a ver, vamos ahí a que mate esos dos, vean, y bueno, el nombre, como dijimos, eh, es este con, a ver, vale, oh, sí, es cierto, wow, eso está genial, ¿eh? Tiene, o sea, tiene, tiene un inventario muy, muy guapo, y bueno, eh, por aquí tenía, este, a ver, vamos a cambiarle el nombre, rename, este, no, es, pet name, eh, con esto, vale, eh, vamos a dejarlo en dos, nada más, y aquí vamos a poner, eh, vamos a quitar esto, esto, vamos a ponerlo con F, eh, L, eh, y vamos a copiar esto, vamos a poner, M, vamos a ponerle A, y nuevamente vamos a, vamos a copiar esto, vamos a ponerle un nombre guapetón, este, pero en vez de, de F, va a ser con, vamos a dejarlo, no sé, con el dos, no, miento, con B, con B, para que se, se vea un color, este, guapo, y le ponemos, pl, eh, sería Apple, y, Y, vaya, nada más quedaría por, eh, copiar esto, ahora sí, vamos a poner esto, y bueno, eh, quedaría así como Apple, y bueno, vean, eh, vamos a matar un poquito más de cerdos, que salga el, 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 el Applecillo, aquí a matar, matar cerditos, vean, está genial, eh, wow, ya subió de nivel, no sé qué más te da, ahora puedes usar estos, eh, buff rangos, eh, vean, va subiendo de nivel bastante rápido, o sea, no, no tardas nada en subirlo de nivel, eh, vean, eso está muy, muy genial, y lo bueno, es que te va dando la, la comida, te la va dando ya cocinada, porque, eh, al matarlos, te va dando automáticamente todo, eh, eso está muy, muy genial, eh, o sea, le cambiamos el nombre, y obtuvimos un pet pequeñito, y para obtener un pet pequeñito, un ejemplo, nada más tienes que, que pasar por enfrente de algunos cerdos, esperar a que se muevan, ya cuando se muevan, eh, los enamoras, y te sale el pet pequeñito, y, eh, automáticamente, eh, ya nada más es matarlo, con la caña, y ya después de que lo matas con la caña, este, por ahí me, me gané, eh, mata vacas también, eh, a ver, vamos a ver que, que mate vacas, a ver, que mate algunas vaquillas, y las vacas supongo que tardan menos en morir, pero, como todavía no tiene el fuego, este, este, está ahí un poquito más, este, vean, tarda un poco más en matar a las vacas, eh, ah, no, vaya, mueren también de un golpe, eh, digo, no mueren de un golpe, pensé que morían de un golpe, vean, está genial, vean, está, está muy bien, así obtienes comida, pero mega hiper rápido, eh, o sea, tienes aquí a, a, a conseguir comida, y sale, pero rapidísimo, con comida, vean, acaba de subir, eh, tiene uno, eh, tiene ahora una posibilidad del 15% para, eh, relintar, eso está muy bien, eh, o sea, 15%, está muy bien ese porcentaje, y va a ir matando, matando vacillas, que mate esa que está allá, a ver, vean, aparte de que hace, como les digo, bastante daño, eh, pues, sí, 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 es cierto que, que, que te sirve de mucho el pet, eh, o sea, vean, y anda, anda corriendo de un lado para otro, eh, ya vi que para darle de comer, eh, simplemente es con una zanahoria, eh, porque no sabía eso, eh, si quisieran que sacaran alguna guía para aprenderme muchos de los comandos que tiene el pet, eh, nada más era cuestión de que me, me dijeran, eh, y yo sacaría una guía. Vean toda la comida que he conseguido, nada más de estar aquí, eh, ahorita probando la habilidad, le puse la habilidad del PvP, vean, Apple subió y ya tiene más vida, este, rango, eh, duración y todo eso va subiendo, eh, o sea, está, está muy genial el pet, eh, creo que tiene 100 niveles, eh, pero, o sea, no te, no te tardas nada en subir los, los 100 niveles, eh, o sea, los, los consigues muy, muy rápido. Pero es que muchas gracias al compañerito Apple Games, que, bueno, aparte de nos prestarnos el nombre, vean, por ahí en la encuesta pusieron que Apple sería el nombre del pequeño pig, el pequeño pigman, eh, y bueno, la, la silla de montar la conseguí pescando, estaba pescando porque estaba editando un video, entonces no podía grabar por la, la, de que se traba un poquillo cuando grabo y quiero editar, entonces, eh, me puse a, 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 a pescar y bueno, pesqué un poquito. Una, una, una silla de montar y dije, bueno, a ver, vamos a utilizar, eh, la silla, ven, acaba de subir a nivel 11, eh, dije, voy a utilizar la silla de montar y, bueno, al momento de utilizarla, este, vi que no se la podía poner al, al puerco, eh, pero, eh, ya, ya se la puedes poner ya cuando está pequeñito y ya es tuyo. Cuando es pequeñito y no es tuyo, o sea, que es un pequeño bebé puerco, eh, no, no, este, no la puedes utilizar, pero, como les digo, ya, es que vean cómo ocurre, vean cómo ocurre. O sea, si me bajo a, 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 a pvpear y tengo el puerquito, le pegas a alguien, te echas a correr o lo vas persiguiendo y en verdad que lo puedes, lo puedes matar bastante fácil, eh, o sea, vean. Vean cómo se los carga, vean cómo se carga a los pequeños pigman, digo, y a, a los pequeños puerquitos y a las vacas, eh, o sea, vamos a ver cuánto nivel, eh, podemos conseguir ahorita rápidamente, no, creo que va a nivel 11, no, acaba de subir a nivel 12, vean, no tarda casi nada en subir de nivel, eh, el cerdito y vean toda, toda la comida que consigo. Digo, yo casi nunca me voy a conseguir comida porque tenía un cofre casi doble lleno de pura comida, pero, este, ahora con esto, eh, me voy a poner, este, hasta a vender comida porque, o a regalarla a los nuevos porque luego andan pidiendo ahí comida. Yo luego, cuando encanto picos, así, los regalo, me voy a la mina A y a la mina B a regalar este picos encantados y, vean, ahorita estaría bastante bien, eh, no sé cuánto tarde en, en conseguir este aspecto de fuego, el, el pequeño pigman este porque, eh, el del compañerito Apple Games tenía este aspecto de fuego, pero este raramente saca el fuego, vean. Eh, aquí le pegamos y va y, pum, los mata, es lo, lo bueno, vean, eh, me robó, me robó, me robó ese cerdo, eh, me robó ese cerdo, eh, no, no es un cerdo el compañero, es un cerdo el que me robó y está, está genial, eh, vamos a ver si conseguimos, eh, unos, unos, unos cerditos por aquí que, que se muevan con las zanahorias para que puedan ver este, no, es que no se mueven, no se mueven, pero, bueno, esta, vamos a ver, ya no vamos a usar las, las últimas cuatro veces que le quedan, eh, bueno, últimas dos veces que le quedan, eh, porque si no se va a romper y, bueno, me la regaló el compañerito Apple Games, vean, está, está genial esto, eh, este, home c, eh, ahora, no me acuerdo, pcs, creo que es, para deshacerte del puerquito, eh, pcs, 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 pcs Tengo bastante comida, de hecho, ahorita me estaba acabando los pescados que tenía aquí, cocinados, y bueno, lo demás vamos a tirarlo, no sé, esto, bueno, el cuero lo voy a guardar porque a lo mejor me pongo a hacer libros, pero está bastante guapo esto, o sea, está muy, muy, muy bien, ya mis picos están muy gastados, esos dos picos ya se van a romper, tengo estos, pero lo demás está perfecto. Y bueno, muchas gracias al compañerito Apple Games por ayudarnos y bueno amigos, espero que les haya gustado, espero que les gustara tanto el video como a mí, me gustó bastante el hecho de tener un bebé puerco y más que nada tenerlo con su guillita de montar y bueno, como les digo, el nombre fue gracias a, vale, un segundo, vamos a cambiar el nombre porque lo que creo que está haciendo que se vea así es, creo que es con N, N en vez de con M, a ver, vale, sí, la M es para que esté en medio y la N es para que esté abajo, así está bien, vean, veanlo, se ve, se ve genial esto y bueno amigos, ahora sí esto ha sido todo, nos vemos, hasta la próxima, adiós.